Hoy hablaremos con Álvaro Pérez, más conocido en Twitter como Barito Álvaro será un colaborador habitual en Collins y con él hablaremos del Madrid, por supuesto, pero más centrados en el juego ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Mbappé para mí es el mejor y era el mejor cuando iba a venir y sigo pensando que es el mejor pero no sé si prefiero a Mbappé y Vinicius por la derecha o a Vinicius en su sitio y Chouvenix es que Chouvenix... ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí A ver, espera, vamos a presentar ya Hoy tenemos con nosotros aquí a Álvaro que será un colaborador habitual en Collins bueno, es una persona a la que conozco hace mucho por redes y que es la primera vez que lo veo así en persona y bueno, bienvenido Álvaro Muchas gracias Oye, te llamo Álvaro, ¿cómo te llamo? Álvaro, Álvaro Álvaro Me da igual, Álvaro Mi nombre es Álvaro, así que me da igual, me da igual Vale, vale, hay gente que te conoce como Barito, ¿no? Barito, Barito... Sí, sí, sí Álvaro Sí, pero Barito viene muy derecho, viene del instituto, o sea que fíjate Madre mía Fíjate si hace años Pues mira, es que te he cortado por una razón y es que a raíz de lo que decías de Benicius habíamos hablado de comentar, de charlar sobre el tema este que el Madrid no ficha posiciones, no ficha necesidades por posiciones que tenga en plantilla por desequilibrio, sino que ficha jugadores Y este ejemplo que me has puesto es ideal para meternos ya de lleno en el debate, ¿no? Decía Mbappé, vale, pero es que la gente se piensa, o hay gente todavía un poco ingenua que se piensa que Mbappé venía aquí para jugar en la derecha O sea, una posición donde apenas ha jugado nunca, ha jugado una vez, pero nunca O sea, Mbappé venía a jugar en el puesto de Benicius Hombre, por supuesto Y esto lo hemos visto toda la vida Igual que Beckham, vino a jugar en la derecha, donde jugaba Pigo Claro Claro, y sabes, es que eso es así O sea, no... No, no, vamos, yo no veo a Mbappé viniendo a ningún equipo a jugar en una posición que él ya dejó atrás O sea, él en el Paris Saint-Germain empezó en la derecha y estando Neymar jugó en la izquierda Y estaba Neymar en el... bueno, está ahí O sea, estaba ahí y está en el PSG Neymar Claro Yo no sé cómo se lo hubiera apañado a Ancelotti Seguro que hubiera encontrado la fórmula pero era un tema complicado Yo creo que hubiera jugado seguro por la izquierda que es su posición natural o donde más ha rendido porque tú le vas a decir a un tío que viene aquí además imponiéndote unas cosas que alucinas ya en otros órdenes un tío que viene diciéndote que él se libra de esto de lo de la publicidad, ¿no? El porcentaje de derechos que viene aquí con unos privilegios y le vas a decir que va a jugar que va a jugar en su sitio Entonces imagino que Vinicius iba a jugar a la derecha y si me apuras cuando se fuese Benzema de aquí a dos años igual sí que él podría haber ocupado el 9, ¿no? Pero ya está Es un debate este curioso porque yo no paro de leer y yo también he sido partícipe de esta teoría de que Mbappé acabará siendo 9 y es que yo cada vez lo tengo menos claro O sea, yo no tengo nada claro que Mbappé vaya a acabar siendo 9 O sea, yo me imagino a un Mbappé jugando donde jugaba Cristiano Claro Y Cristiano siempre jugó ahí Correcto Tenía su... Para empezar es que el fútbol ya a día de hoy es cierto que las piezas bueno, pues el puzzle y los esquemas y tal son líquidos, ¿no? Es que no es algo que está totalmente en movimiento Pero vamos, sí que yo a Mbappé me lo imagino donde jugaba Cristiano que al final no era 9 tampoco extremo izquierdo pero tampoco 9 Yo ahí creo que Mbappé bueno, donde creo que Mbappé va a evolucionar no, donde yo creo que Mbappé ya juega a día de hoy Claro Sí, sí Pero el caso es ese es que el Madrid no repara en si el jugador que va a fichar y además con una apuesta fuerte pues ya en su posición ya hay uno que es importante en su equipo y la prueba de problemas a Vinicius Mira, lo de Mbappé lo hubiéramos firmado todos o sea, aunque hubiera penalizado a Vinicius Sí, sí, eso lo firmamos todos Cualquiera Cualquiera Pero antes es que Hazard ya fue un disparate para mí o sea, para mí Hazard yo nunca entendía el fichaje de Hazard todo el mundo decía cualquiera hubiéramos fichado a Hazard hombre a ver hubiéramos fichado a Hazard porque nadie confiaba en Vinicius como es Vinicius ahora ¿Vale? pero es que en el club sí confiaban en que Vinicius fuese eso y aún así Bayern fichan al mejor jugador de la Premier League que juega en su posición le da igual y le da igual Bueno, y de hecho el Madrid ficha a Vinicius y al año siguiente ficha a Rodrigo que es cierto que Rodrigo en el último año habla con San Paolo y si no recuerdo mal era el entrenador que tenía en el Santos en ese momento y le pide jugar en la derecha porque sabe que va a un Madrid que por aquel entonces estaba Cristiano que llegaba Vinicius y él pide jugar por la derecha porque sabe que en el Madrid va a tener que jugar por la derecha sí o sí pero bueno pero Rodrigo jugaba en la izquierda igual que jugaba Vinicius y el Madrid ficha a los dos un año a uno y al otro año el otro Fíjate que en Rodrigo sí que aún no sabemos cuál es la o sea, él es posiciones naturales por la izquierda pero aún no sabemos cuál es la posición de Rodrigo Yo creo que Rodrigo entiende también el fútbol que y tiene una capacidad técnica tan desarrollada que puede jugar en casi cualquier posición evidentemente el fútbol que más le conviene en la izquierda es obvio porque en lugar de tener un regate o sea, una salida tiene dos está claro pero pero yo creo que técnicamente es un súper dotado que y luego a nivel de cabeza entiende también el espacio la lectura de espacios que hace yo creo que ningún jugador en la plantilla en el último tercio de ataque encuentra los espacios los ata acabar le mate es que es una maravilla en el sentido tal y como está jugando ahora el derbi para mí es el máximo ejemplo de esto y él lo dice que le dice bueno juega donde vence más dice sí donde vence más pero haciendo cosas diferentes que llevo trabajando con Ancelotti y es que hace cosas es que jugó de nueve pero realmente siempre llegaba y no es fácil eso porque yo vi tuve un problema ahí en el Madrid y es que no era nueve pero jugando de nueve no conseguía la forma de llegar y no estar y Rodrigo lo está haciendo y ha jugado de nueve hay unas declaraciones de Modric al término de un partido en la primera temporada de Rodrigo que yo me acuerdo que le preguntaron por Rodrigo había jugado aquel partido y pues mira no sé si fue el del Galatasaray que metió tres goles así de entrada y sí pues le preguntan a Modric al término del partido y dijo no hablo de los goles no hablo de dijo una frase y es este chico entiende muy bien el fútbol dijo dijo entiende el fútbol ¿no? algo que igual en ese momento no lo hubieras dicho de Vinicius que tiene unos dones otros dones ¿no? pero no ese y de hecho Zidane cuando entró Rodrigo al bueno cuando vino a Rodrigo a Madrid no se recuerda es que lo puso de interior y dijo que era su posición que él le veía más más posibilidades de interior ¿sí? me acuerdo me acuerdo sí bueno es que Zidane de hecho yo siempre lo he pensado creo que siempre le ha gustado más a Rodrigo que Vinicius ya bueno eso indican los minutajes de uno y de otro ¿no? evidentemente incluso quizá el fichaje de Hazard se podía también entender por ahí pero volvemos al tema ¿hace bien el Madrid en fichando en fichar calidad? o sea Madrid va por los buenos y después es el bueno y el bueno es se adecua a mis posibilidades económicas o es es fichable y además tiene un perfil personal que me interesa a por ese donde juega me da igual a por ese ¿hace bien? yo digo que sí sí es que no lo dudo porque yo cada vez creo menos en que se me entienda creo menos en el fútbol de pizarra creo 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 que al final en la época de Zidane Ancelotti he aprendido que el fútbol es de los jugadores pero 100% o sea 100% y si un entrenador luego hay entrenadores y entrenadores evidentemente y luego hay entrenadores que sí que necesitan más pizarra y hay entrenadores que necesitan más plantilla o sea que no quiero quitar ningún mérito ojo claro o el fútbol es de los futbolistas o sea es que y si tú tienes a los mejores lo normal es ganar sí 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 totalmente creo que es Nagelsmann el que repite mucho lo de que no existen no existen posiciones o para él vaya para él no existen posiciones existen jugadores que deben tener una serie de capacidades para desenvolverse en distintos en distintos sitios del campo y a lo mejor un pamecano estaba en la banda que estaba en el medio no hay posiciones es una forma que igual el fútbol va hacia allí ¿no? hacia dar autonomía a los jugadores y ya sin sonar joder aburrido que además lo hablamos antes de la quedada de sí 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 pero antiguamente yo creo que se entrenaban más los esquemas y yo creo que a día de hoy los entrenadores entrenan más situaciones claro sí sí y ya cada jugador en cada situación sabe lo que tiene que hacer o dentro de lo que tenga o sea dentro de las posibilidades que tengan por eso creo que cuanto mejores sean tus jugadores más posibilidades vas a tener de hecho el claro ejemplo de Rodrigo Rodrigo ¿cuánto ha entrenado de nueve? pues seguramente nada pero ha entrenado situaciones que contra el Atlético de Madrid en el gol lo vimos es un jugador que juega de nueve en ese partido que su mejor perfil es el izquierdo busca una asociación por la izquierda y al final acaba rematando un 2-9 o sea creo que es que es el gran ejemplo es que yo creo que Rodrigo es un jugador que representa esto del fútbol moderno sí 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 y bueno fíjate que hay una corriente ahora frente a este tacticismo que está liderada por Pablo Aymar también Cés Fábregas ha dicho algo al respecto de que tanta táctica tanto esquema tanto lo dicen Pablo Aymar y Cés Cés dijo hace poco que a él cada vez que un entrenador le intenta imponer un sistema ha sido peor jugador que cuanta más libertad tenía pues que la pues que mejor jugaba que la que al final los sistemas no hacen más que quitar creatividad que es un poco lo que estabas diciendo tú y un poco Aymar también iba a eso decía que cada vez hay menos jugadores creativos cada vez hay más pues eso rigidez táctica y eso a ver lo digo así lo que lo digo muchos lo piden para costar no sé cuántos un follow pero bueno yo considero que Guardiola es el mejor entrenador del mundo ¿vale? y entonces pero yo veo a Guardiola al City y al City le está penalizando el hecho de de no saber adaptarse a diferentes contextos porque su esquema hay diferentes hay contextos que no los domina y ahí se vio con el Madrid o con el Atleti estoy de acuerdo además tú sabes que compartimos gusto por Guardiola que se le va a hacer pero pero sí de hecho el propio Guardiola lo llega a reconocer en una entrevista no recuerdo dónde es pero sí que recuerdo sus palabras en las que dice que él reconoce que su rigidez táctica coarta el talento de muchos futbolistas y Gabriel Jesús es un ejemplo Gabriel Jesús en el Palmeiras apuntaba a una cosa en el City que lo hizo bien pero se quedó estaba muy encorsetado se ha ido al Arsenal o sea salía con Brasil y jugaba como ese jugador que parecía en el Palmeiras se ha ido al Arsenal y ha vuelto a ser ese jugador que parecía en el Palmeiras que le quiere decir que evidentemente en el City pues estaba él hacía lo que tenía que hacer y punto y de hecho a nosotros nos ha metido muchos goles Gabriel Jesús jugando en el City toda aquella eliminatoria famosa de Varane y tal que nos hizo mucho daño jugando desde la izquierda un poco donde jugaba Henry en aquel momento el Barça con él pero claro al final estás encorsetando a un jugador y en ese aspecto sí que prefiero la libertad de los jugadores por lo menos en el Real Madrid prefiero que haya esa libertad de la que de la que siempre habla Ancelotti y de la que hablan jugadores como Benzema cada vez que le preguntan por el entrenador hay una explicación que me encanta que dio Marcos López de cómo fue aquella eliminatoria contra la City la remontada y claro decía suerte nada suerte nada y esto fue un hórdago que le montó Ancelotti al otro y un momento de partido que le dice bueno venga va te doblo la apuesta tú estás aquí ordenadito pero ya quedan 20 minutos y yo te doblo la apuesta metió a Militao delantero es que Militao delantero Carvajal de extremo ahí pegado en el córner y dos defensas y dos defensas y el City bueno los mato o no los mato y se fue a poner en Madrid y se desordenó se desordenó porque Ancelotti lo invitó a desordenarse vale nos salvó Courtois sí nos salvó Courtois pero el City en el momento en que aceptó el envite de Carlo venga va desordénate ahí estaba muerto ya no supieron reaccionar no supieron jugar así de hecho en la ida hay un famoso gif de Guardiola lamentando cada ocasión fallada cuando el partido estaba donde el City quería porque él sabía perfectamente que las elegancias de Champions son 180 minutos por lo menos y si en el juego del City no ganaban lo iban a tener complicado y así se vio ya algo similar de las eliminatorias de la temporada pasada esto es algo que yo siempre escucho que la suerte del Madrid y tal para mí la única en la que sí que creo que hubo suerte y que o un poquito de suerte fue la del Paris Saint Germain yo creo que esa realmente o sea hay dos goles de Mbappé que son fuera de juego evidentemente pero que unos centímetros evitan una goleada también aquí o sea bueno también no porque allí nada más que fue 1-0 pero bueno evitan que empiecen a meter goles aquí que nos hubieran matado evidentemente y sí que creo que bueno pues la torrija de Donnarumma tal no sé qué pues vale ahí puedo comprar que sí que hubo un momento ahí de esa suerte pero yo creo joder contra el Chelsea en Stamford Bridge ganamos 1-3 cuántos equipos han hecho 3 goles allí luego el City que sí que el City te golpea muy fuerte en su casa pero es que le metemos 3 goles allí cuántos equipos le han marcado en el Etihad 3 goles al City es que y que te levantas que es un poco lo que decía Müller ayer que decía tenemos que aprender del Madrid decía Müller decía pues que ellos se levantan y cuando vienen maldadas se levantan le pasó al Barça el otro día contra el Bayern de Múnich tenían el partido controlado fallaron 2 o 3 clarísimas y a la que te mete una el Bayern te mete el segundo no te puedes caer así o sea no te puedes caer es que dejas de competir el partido dura muchos minutos es que el gol vale igual en el 20 que en el 88 vale lo mismo ¿y el Barça también tiene ese problema que tiene el City de rigidez táctica? yo creo que es más mediática sí porque hay entrenadores a los que joder Luis Enrique se fue ganando un triplete y era cuestionado yo me acuerdo que el de Luis Enrique se hablaba de lo del estilo que tal Luis Enrique hizo una cosa que joder es que era un equipo que tenía la MSN arriba y que claro lo lógico es que se le enterrasen todos los equipos pero jugaba de tal manera que lo que consiguiera atraer a los jugadores o sea al rival para matarte al espacio o sea conseguir jugar al espacio con Suárez, Messi y Neymar en la liga es muy complicado o sea que tú de verdad hagas creer al otro equipo que se puede ir arriba y pero y se le mató y se le mató entonces creo que es más mediático que táctico la verdad Xavi es más se adapta se adapta siempre te va a hablar del estilo pero se adapta sí yo el Barça de Xavi tengo que decir que no sé si van a matarme también por esto entre lo de Guardiola y esto pero sí que creo que ha ido evolucionando y creo que creo que tiene más de un registro no creo que solo sepan jugar con balón o sea evidentemente es un equipo un club que que prefiere tener el balón y si tú escuchas a Xavi lo dice mucho pues también porque sabe lo que tiene que decir pero yo creo que es un equipo que también es muy directo que te que cuando están bien y de hecho los fichajes invitan a ellos o sea al final el Barça está jugando con Dembélé, Rafinha y Lewandowski arriba es que invitan a ellos y tú ves a Xavi que siempre en los partidos intenta priorizar que el balón cuanto antes llegue al extremo mejor y no tanto toque no tanto no tanto no sé yo creo que sí que tiene más registros pero a nivel mediático tiene que decir lo que tiene que decir claro lo dijo Ancelotti que el fútbol va en esa dirección y bueno aquí si en Barcelona un poquito es el intentar amortiguar es la lectura que le doy yo desde aquí como que vivo en Barcelona bueno que soy catalán pues un poquito la lectura que le doy es esa si intenta amortiguar por medio de lo del estilo la pérdida de Messi es un poquito el decir el decir no ganamos sí ganamos por Messi pero en realidad la base de todo fue el estilo ahora no lo tenemos a él pero cuidado tranquilos que tenemos esto bueno no sé yo creo que se ganó más por Messi que por el estilo evidentemente ayudó el estilo y bueno si no tienen los jugadores que tenía pues seguramente no hubieran ganado tanto y la prueba se está viendo ahora se está viendo ahora claro lo decíamos antes yo es que creo que el fútbol es de los futbolistas y a partir de ahí el entrenador puede sumar puede sumar muchísimo por supuesto pero es de los futbolistas y si tú y para el máximo exponente como decíamos Guardiola tú ves el City de Guardiola y si la tocan muy bien perfecto pero es que todos los jugadores la tocan muy bien o sea todos los jugadores tienen capacidad de giro de asociación al final la base son los jugadores o sea cancelo tu jugador que lo mismo te juega en el lateral izquierdo que si lo pones de interior estoy seguro de que te va a girar igual que giraba Xavi en su momento pues no a nivel de Xavi seguramente pero también puede hacerlo Bernardo Silva igual Rodri que a mí no me gusta tengo que reconocerlo a nivel personal reconozco que jugando hostia tiene unas capacidades técnicas y de lectura que son muy top y la base son los jugadores así que es evidente es muy obvio sí sí totalmente estoy de acuerdo en el caso del Barça y luego esto me va a servir para hilar un tema que teníamos pendiente de hablar yo donde sí veo más problemas es en el tema físico yo creo que la diferencia física por ejemplo del Madrid incluso equipos más tops con el Barça en Europa o en España con el Madrid a nivel físico es muy grande el Barça quitando a Araujo sí y pocos más es que pocos más y los extremos y ahora la piña tampoco es que me digas es un jugador más incluso de más visión más juego pero no tanto un jugador físico de Embeleci pero los demás sobre todo en medio campo entonces es donde iba a hilar la cosa porque en medio campo sí si no digo que no sé tiene jugadores muy talentosos pero claro yo no sé hasta qué punto tú puedes competir en términos ya de alto nivel con un equipo físicamente como ese Barça en cambio el Madrid está haciendo un giro en su medio campo con bueno Valverde Chuamení y Camarinda que indica pues esa otra dirección ¿no? del fútbol sí total o sea al final lo comentábamos esta mañana bueno no esta mañana no sé cuándo se va a publicar el vídeo pero bueno esta mañana en Twitter y hablábamos justo de esto ¿no? del cambio de tendencia del fútbol y cómo se está adaptando el Real Madrid y sí totalmente o sea es que al final el Real Madrid pero ya no solo en el centro del campo sino en todo yo te diría que en casi todas las líneas es verdad que arriba no estamos fichando tanto pero la defensa igual o sea Mendy Álava Militao Rudiger o sea Rudiger era un jugador que en la Premier ya iba sobrado físicamente y es que destacaba es que tú veías que se comía el campo y bueno volviendo al centro del campo sí es que el cambio de tendencia es este yo el año pasado vi a un Camavinga de 18 años ¿no? tenía temporada pasada que sale contra el City y Bernardo Silva se acaba y rompe a todo el mundo o sea rompe a todo el mundo y veo a un Chua Menín que desde que lleva en el Madrid aún no le he visto dar un sprint pero porque no lo necesita es que Chua Menín juega andando juega lleva el típico trote cochinero de Pogba pero siendo vamos veremos ¿no? como sigue pero siendo yo diría que mejor a nivel equipo a nivel técnico de Pogba me parece tremendo pero como pivote como medio centro que siempre se ha visto a Pogba o sea siendo muchísimo mejor Chua Menín y lo ves andando es que tiene una capacidad tremenda y lo de Fede Valverde ya pues bueno es que corre más cuanto más minutos pase eso es eso es impresionante lo de Fede yo creo que es un poco lo de Vinicius pero no trascala porque lo de Vinicius bueno sobre todo ese cambio que pegó fue brusco pero yo creo que el de Valverde está siendo igual de brusco pero partía de más de más arriba y está sorprendiendo porque el otro día le comentaba Ramón que me es que ha cogido el alma de Casemiro está ejerciendo espiritualmente de Casemiro y ahora quién ocupará esto pues un chaval de 23 años mira aquí cogido además Fede ha sido mucho futbolista porque me dio por buscar el otro día y tenía yo tuit viendo a Valverde en el Castilla diciendo que me recordaba a Toni Kroos pero si es que con Uruguay con Uruguay la gente aquí lo ve esas conducciones esas carreras las presiones pero con Uruguay es Toni Kroos es que le dan el balón y empieza pim pam con un tiraleña se planta ahí en la base y empieza a repartir el juego pero qué técnica que tiene este chaval en el Castilla jugaba así si te pones a ver vídeos de él en el Castilla es que era un jugador que organizaba muy bien el juego y que encima de esa organización le añadía una conducción que eso sí que se lo estamos viendo a día de hoy a mí es que técnicamente me parece bastante mejor de lo que se dice tampoco te voy a decir que sea Modric evidentemente o que tenga el toque de Kroos es que nadie es Modric ni Kroos seguramente nadie lo vaya a tener hasta dentro de muchísimos años pero creo que técnicamente es mejor de lo que se dice y luego tiene todo esto que hemos estado hablando del fútbol moderno que le permite ser importante en muchas situaciones del campo pues cuando juega y está defendiendo como un lateral derecho defiende muy bien a su par y luego tiene capacidad de salir adelante cuando lo vemos por banda también suma cuando se mete por dentro rompe líneas en conducción pues con una facilidad tremenda y luego en tres cuartos de campo vale si no tiene la finura de un media punta o de un interior más jugón pero es que tiene un disparo y una amenaza como digo es que para mí Valverde es el jugador total ahora mismo yo estoy súper enamorado de él fíjate que yo estos días que está aportando todo eso que dices lo que más me ha flipado es que está adquiriendo tal confianza el tío que en situaciones de presión del equipo rival que le han ido a encimar se ha salido filtrando unos pases con una sutileza que dices pero este chico como puede reaccionar con esa velocidad mental boom y soltar un pase con esa ya digo con esa finura eso no lo esperaba de él lo tiene que es la confianza lo que hace la confianza pero volviendo ya al primer tema este medio campo igual es lo que hablábamos antes es producto de vamos a fichar a los mejores no tanto vamos a hacer un medio campo equilibrado no es vamos a fichar a los mejores entonces tú crees que este medio campo es por sí solo suficiente o sea o falta algo a ver así a bote pronto creo que son compatibles o sea yo creo que podemos hablar de la posición de camavinga hay mucha gente que lo ve de pivote hay gente que lo ve de interior o que cree que puede jugar de interior yo creo que puede jugar de interior yo creo que tiene fútbol para jugar de interior simplemente es una cuestión de regular altura y ya está es cierto que recibiendo muy arriba de espalda no no parece explotar del todo sus condiciones pero bueno yo creo que es una cuestión de altura yo creo que pueden jugar porque a día de hoy el otro día contra el Atlético de Madrid lo veíamos el tribo no te era Chouameni de 5 Modric derecha cross izquierda como siempre pero luego tú veías el partido y en muchos momentos estaba cross de 5 Chouameni por la izquierda Modric por la derecha otras veces Modric por la izquierda Chouameni por la derecha y cross de 5 otras veces Modric de 5 y Chouameni cogiendo esa altura de Modric yo los veo compartidos yo creo que pueden jugar los tres ahora tú me dices ¿crees que falta algo? bueno a lo mejor puede faltar ese típico jugador que pueda parecer más entre líneas que reciba de espalda gire y filtre pases pero yo creo que se puede compensar porque al final el extremo derecho es extremo derecho es que en el fútbol de hoy ¿tú crees que Fede Valverde juega extremo derecho? Fede Valverde no juega extremo derecho Fede Valverde hace muchas cosas a veces aparece como extremo derecho pero Fede Valverde es un segundo interior realmente muchas veces lo que te decía o el 9 por ejemplo Benzema hace muchas cosas en el campo remata como un 9 sí pero también hace de media punta muchas veces Rodrigo lo está haciendo Rodrigo no juega como Benzema pero tampoco es un 9 puro o sea hace otras cosas yo creo que se pueden compensar yo creo que ese futbolista que aparezca más entre líneas puede ser Rodrigo por ejemplo claro y luego potenciar pues potenciar la velocidad de Vinicius y el otro que está arriba dentro de dos años yo creo que la respuesta rápida sí me falta un jugador más toco más jugo sí pero creo que se puede compensar y son tan 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 buenos los tres que se me hace difícil no verles de título bueno por supuesto Valverde y Tua Mení es que a día de hoy son indiscutibles yo creo que Camavinga va a serlo entonces yo creo que pueden jugar y no ves aunque de inicio todo el mundo lo hemos interpretado al revés no ves lo de que Camavinga acabe de medio centro y que Tua Mení acabe de interior porque claro ves a Tua Mení en el borde del área que parece Michael Ladro y de tío que hace además un tío que presiona muy bien que defiende muy bien hacia arriba hacia adelante que va bien a la presión o sea no ves eso creo que podría hacerlo pero yo creo que Tua Mení es cinco o sea el pivote como mucho los veo en doble pivote en doble pivote uno más pues un poco como hacían Xavi Alonso que dirá siendo totalmente diferente los cuatro jugadores pero prefiero Xavi Alonso era más posicional creo que Tua Mení puede ser más posicional y y Camavinga ser más más móvil ya creo que podría ser ideal así ya pero claro ahí ya pienso en fe de donde seguirá jugando por la derecha bueno pues a lo mejor tiene que seguir jugando jugando por la derecha y no hay ningún problema claro yo a veces pienso que bueno nos ponemos a hablar de tácticas de quién es titular quién puede encajar y siempre se ha acabado claro has de poner a once uno y si son doce uno se te sale ¿no? entonces estamos haciendo aquí cálculos cábalas y creo que no hemos todavía procesado la importancia que ha tenido lo de los cinco cambios que es otro deporte casi o sea es que cambia el fútbol completamente para mí cambia la planificación deportiva o debería de cualquier equipo creo que un equipo hombre evidentemente que tenga capacidad económica evidentemente un equipo de media tabla hacia abajo en España casi no puede planificar once imagínate planificar claro dieciséis pero sí que creo que realmente un equipo con capacidad económica vamos tiene que tener en cuenta este detalle cien por cien yo creo que más que nunca hay jugadores de rol que antiguamente era una cosa muy de baloncesto y tal yo creo que había hoy en el fútbol siendo diferente evidentemente pero cobra todo el sentido supone tal cambio en el fútbol esto que yo creo que es un poco acercarse a ver si la gente entiende bien al baloncesto en el sentido de que hasta ahora el de fútbol realmente podía hacer pocos cambios que le diesen la vuelta al partido o sea el descanso del entrenador igual una charla algún cambio que te pueda dar un matiz pero claro cambiar a cinco es cambiar a medio equipo es cambiar a medio equipo es plantear varios partidos en el mismo partido y eso sucede mucho en el baloncesto que está pidiendo en un baloncesto hay varios partidos dentro de un partido si si bueno de hecho en el baloncesto hay jugadores el típico premio de mejor sexto hombre de la NBA que es un jugador que es buenísimo que mete muchos puntos pero que es suplente y que su rol va a ser suplente todo al año pero es que ese rol ayuda al equipo si bueno que a día de hoy por ejemplo lo estamos viendo con Ceballos o con Camavinga yo creo que Camavinga a día de hoy como como ese jugador de rol que sale del banquillo está cambiando partido porque es que los rompe por ejemplo de titular todavía no lo estamos viendo o por lo menos en esta temporada entonces creo que te da bueno pues eso creo que te da la opción de tener jugadores así y o lo veremos ahora con Rodrigo a lo mejor es que con cinco cambios puedes quitar a un centrocampista meter a Rodrigo y luego quitar a otro delantero y meter a un centrocampista o dos más sabes que tienes muchas opciones muchas opciones para mí es que la frase es la idea la que has dicho es que cambia para mí cambia el fútbol sí 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 antes has mencionado lo que es el jugador de rol que es algo que en el Madrid yo creo que se desarrolla más que en otros equipos como por ejemplo el Barça donde ahora están intentando más doblar posiciones aunque igual ahí también hay temas de mercadeo de hacer acopio para luego vender pero en el Madrid realmente hay figuras de jugadores que son jugadores de rol y que a mí me da la impresión de que que son como el pegamento el cemento del equipo lo que une a lo demás y sin embargo son jugadores que son muy muy menospreciados por la afición por parte de la afición no hay que generalizar pongo un ejemplo que es el más paradigmático es Lucas Vázquez dices coño Lucas Vázquez Lucas Vázquez es un jugador de banda derecha puede jugar de lateral puede jugar de extremo aporta algo que posiblemente no aporte ningún jugador de extremo que juegue en ataque por la derecha que es brega capacidad defensiva bueno un tipo que es para un contexto o antes lo fue Isco un jugador que lo sacaba para retener el balón para tener más pelota para dar otro otro matiz al partido y lo está haciendo Ceballos también ahora ¿quién? Ceballos Ceballos es un jugador que yo creo que responde a ese ha cogido rol de Isco por ejemplo ha cogido rol de Isco con más brega más brega más tiene más abarca más campo pero para mí por ejemplo Asensio el desfenestrado Asensio pues es un jugador de rol es un jugador que la gente dice es que es que no rinde cuando los partidos son complicados pero es que rinde cuando los partidos no son complicados que se atascan al Madrid cada dos por tres o sea el Madrid contra equipos de tabla bueno de la parte baja de la tabla que se te cierran atrás nos cuesta es como un dolor de muelas a veces este jugador nos salvó cuatro partidos el año pasado con cuatro pepinazos de esos que mete el de fuera del área y nos sacó las castañas del fuego el otro día en Champions cierra un partido que sigue el Madrid va ganando pero lo cierra ahí se acaba el partido ahí se acaba el partido contra un rival que estaba compitiendo muy bien en el Bernabéu a ver el problema de Asensio yo creo que es él yo creo que bueno podemos hablar de las declaraciones y tal pero me parece más de obvio entonces bueno pero el problema de Asensio es él yo creo que es él el mismo el que no se ve siendo ese jugador de rol y no lo entiendo porque o sea hace unos años cuando él dice que no tiene que tirar del carro y tal que bueno yo incluso puedo estar de acuerdo con él pues seguramente ya va a ser razón y de hecho Benzema lo demostró que para tirar del carro ya estaba él pero claro esa mentalidad no me cuadra con que luego no se vea siendo un jugador de rol no lo entiendo Asensio llega un momento en el que no lo entiendo yo lo defendió mucho y lo defendí el año pasado yo me acuerdo que tenía bueno discusiones tampoco debates en Twitter cuando me decía la gente no es que Hazard tiene que jugar por delante de Asensio porque si no no va a coger nunca confianza pero en qué momento Hazard ha hecho más méritos que Asensio para jugar en el Madrid es que puedo puedo entender lo de Rodrigo ya me ha pasado evidentemente este año es que Rodrigo bueno este año no al final de la temporada pasada Rodrigo le comía a torta a Asensio pero vamos 200.000 veces oye evidentemente me refiero a ese momento podía entender el apostar por Rodrigo porque es tu futuro ya Asensio no lo era pero hombre Asensio era el tercer máximo goleador del equipo o sea como que Hazard tiene que jugar por delante de Asensio no 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 perdona pero es que es imposible y yo lo defendía mucho ya ha llegado un momento en el que ya no lo entiendo y no nos ha llegado un momento en el que es que la situación me parece bueno es que seguirá a final de temporada pero no pero realmente me molesta que no haya aceptado ese y que es contradictorio como dices tú cuando tenía que comerse el mundo y que el Madrid costó fuerte a fuerte por él el Madrid vende a Cristiano no ficha a nadie entre otras cosas porque dice no no es que tengo a Benzema veía Asensio ahora va a llegar el momento de Asensio y llega esa temporada que es antes de la lesión ojo y su temporada es malísima malísima a nivel de actitud de 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 Brea como tú has dicho antes con Lucas sí 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 eso eso no lo ha perdonado el Bernabéu el Bernabéu perdona cualquier cosa menos menos la indolencia y bueno pues es quizá el problema que ha tenido a Isco le ha pasado lo mismo parece que es un poco hasta un poco absurdo porque hasta que Luis Enrique convirtió la selección en un club de amigos jugadores como Nacho o Lucas eran internacionales siendo suplentes jugadores de rol en el Madrid sí y eran jugadores de rol en España claro y eran jugadores de rol en España porque posiblemente ¿quién es el mejor cuarto central del mundo? pues Nacho Fernández cuarto central no me he vuelto loco el cuarto central no hay nadie mejor que Nacho te he entendido sí 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 pues sí seguramente sí ningún otro central que sea cuarto central de un equipo o sea mejor que Nacho sí sí estás ote sí 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 bueno pues ya ya hemos ya hemos llegado a a la campana hemos marcado el tiempo pues lo hemos pasado bien ¿no? hemos estado aquí 40 minutos se ha pasado rápido ¿no? sí sí no me he dado ni cuenta la verdad estaba nos he dicho en la campanita o sea ha estado guay bueno Álvaro pues hasta otra y nada que ha sido un placer muchas gracias venga fácil es fácil que ha sido un placer